Bien, gracias Miguel. Creo que es el primer medio a quien le voy a dar una nota y va a tener conocimiento toda la región, que a partir del 11 de diciembre he tomado posición como delegada de la Región 1 de Educación de la provincia de Santa Fe. ¿Esperabas esta propuesta, este desafío? ¿Tenías en tu mente esta posibilidad? Había una posibilidad que sea la delegada regional, pero bueno, la semana anterior fui designada por el Gobernador, todavía falta el decreto, para que ocupe este cargo. Quien me va a acompañar va a ser el Coordinador Pedagógico Sebastián Cornero, que todavía no está en funciones por cuestiones personales y laborales, pero creería que a partir de la semana que viene o a partir del mes que viene estaríamos trabajando en equipo. Bueno, el anterior delegado regional, Roque Gambatese, compartió también contigo en el Consejo Municipal varios años de trabajo. ¿Cómo fue esa transición? Fue óptima, fue un buen recibimiento. Acá, es decir, los cargos estaban ordenados, la parte financiera también. Realmente impecable la gestión que me dejó el otro delegado regional, Roque Gambatese, que ya nos conocíamos, como vos decías, en la parte política del Consejo. Tuvimos un trabajo legislativo y un traspaso de mando en la parte de la regional de educación. Gisela, ¿cuál es el pedido que les ha hecho el Gobernador a todos los funcionarios, como en tu caso, que van a estar a cargo fundamentalmente en el área educativa? El Gobernador a todos los funcionarios del Gobierno de la Provincia de Santa Fe nos pidió tres cosas que creo que son fundamentales. Honestidad en la función, austeridad y trabajo. Así que el primer año ningún funcionario podemos tomar vacaciones. Y desde el Ministerio de Educación van a ser dos pilares los que van a mantener el sistema educativo. Uno va a ser la educación con calidad y la inclusión. Bueno, y a propósito de esto, el Gobernador, uno de los primeros decretos que firmó fue derogar el avance continuo en la educación secundaria. ¿Cómo se sigue? Bien, se deroga el avance continuo, que son instancias de recuperación y de no repitencia. Era una medida del Gobierno anterior que se había tomado pospandemia. Bueno, terminó ese ciclo y se vuelve a la modalidad anterior, ¿no es cierto? Las trayectorias escolares siempre van a existir, las instancias de recuperatorio. Pero se vuelve a la asistencia, a los 190 días de clases y a las mesas examinadoras. Y la evaluación continua también. Gisela, ¿cuándo están los alumnos volviendo al trabajo? Y los docentes también. ¿Cuándo comienza el ciclo lectivo 2024? En realidad, los docentes vamos a tener que estar el 1 de febrero en los establecimientos ya trabajando con las nuevas políticas educativas. Y el 26 de febrero estaríamos todos los docentes y los alumnos en las aulas. ¿Y la discusión paritaria se adelantaría? ¿Se habla de que ya en enero habría alguna convocatoria? ¿Tenés información sobre esto? Sí, hay una información que la primera quincena de enero se estaría hablando de una mesa paritaria para acordar con los gremios y con los docentes y en febrero poder empezar las clases normalmente. Porque anteriormente la discusión se daba sobre la apertura de clases y entrábamos con paro y no podíamos garantizar los 190 días de clases. Gisela, otros temas que también son relevantes, boleto educativo gratuito, en movilidad educativa rural, ¿qué podés adelantar si es que has tenido alguna información de estas dos cuestiones que son importantes para los alumnos y para los docentes? Es una pregunta muy importante porque nosotros sabemos que el Departamento 9 de Julio, de la Región 1, hay existencia de muchas escuelas rurales con dificultad para llegar, con caminos ripiados o caminos de tierra, la movilidad se va a asegurar, pero se va a reestructurar y modificar. Bien, hablando del área que comprende la Región 1 de Educación, imagino que en tus planes está poder acercarte a cada establecimiento, son muchísimos y en una extensión muy amplia. ¿Cuándo comienza esa tarea? Y esa tarea empezó el 11 de diciembre, hoy es otra de las cosas que nos pidió el Ministro de Educación en la parte del territorio, el delegado tiene que estar en el territorio hablando con el docente, mirando la tarea que hace el docente, acompañándolo, recibiendo las demandas y nosotros seremos el medio quien va a ser el que va a llevar el reclamo al Ministerio de Educación. Espero recorrer todas las escuelas, es decir, lo que me está pidiendo es la territorialidad dentro del Departamento 9 de Julio, que no solo incluye el Departamento 9 de Julio, sino que tengo parte del Departamento Vera y tengo parte del Departamento también San Cristóbal. Bien, gracias por habernos concedido esta nota y lógicamente a medida que avance tu gestión estamos a disposición para mostrar lo que se haga, para informar de las cuestiones que son prioritarias y de alguna manera hacer un vínculo con toda nuestra región. Yo creo que es importante la comunicación también, si yo hablé en principio cuáles fueron los tres pilares fundamentales, pero también se habló de la comunicación, que comuniquemos todas las políticas educativas, las actividades educativas que se den en la región, que la comunidad la sepa. Estaba obviando decirte que, bueno, nosotros ahora en vacaciones a partir del 1 de enero hasta el 31 de enero tenemos verano activo, que son las colonias de vacaciones. En Logroño, en Tostado, en Pozo Borrado, en Villa Minetti y en San Bernardo. Esa va a ser la tarea que vamos a tener en todo el mes de enero. Bien, Gisela, muchas gracias y éxitos que sabemos que lo vas a lograr en esta gestión. Gracias Miguel, gracias también a toda la audiencia y a la comunidad educativa. Desearles felices fiestas. Gracias.